¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo noticias sobre el mundo de Pokémon Ya sabéis que dentro de poquito es el día de Pokémon Y no solo el día, sino que va a ser una semana completa De anuncios sobre distintos juegos que van a estar bastante guapos Y empezamos con una noticia bastante curiosa Y es que mañana, bueno, lo que viene siendo esta noche Hay actualización de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que actualicen el juego o es posible que solamente sean los servidores online ¿De acuerdo? Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta Porque ya ha habido otras antiguamente Y simplemente ha sido una actualización de servidores, algo por el estilo Pero nada relacionado con el juego en sí Pero ya sabéis que hace tiempo sí que actualizaron los juegos Y por tanto puede que sea el fin de los glitches ¿Vale? Importante eso Así que si queréis clonar, si queréis lo que sea No actualicéis todavía Cuando sepa que si se actualiza o no, pues no actualicéis Os dejaré por abajo un vídeo de cómo podéis desactivar las actualizaciones automáticas ¿Vale? Esto es muy importante Y ahora sí, vamos con lo que vienen siendo las novedades de la semana Aquí tenéis con nuestro amigo Pokéexperto Un tuit donde resume básicamente lo que conocemos Y lo que no conocemos de lo que se viene esta semana ¿Vale? Empezamos con Pokémon Masters que anuncian a Maya y a Latias Yo no juego Pokémon Masters Pero si tú juegas Pokémon Masters Déjame en los comentarios por qué crees que debería jugar Es un buen juego ¿Crees que me lo debería descargar y hacer vídeos sobre ello? Pues déjame en los comentarios hermanos Porque yo estoy... Aquí estoy perdidísimo ¿Vale? Pokémon Espada y Escudo Que coincide con la actualización de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente Que es lo que sería mañana ¿Vale? ¿Qué será esto? Puede ser un DLC Se está diciendo de un DLC Lo dudo mucho Yo creo que debe ser algo de Pokémon Home De los Pokémon de Diamante Brillante Que puede que los metan en... Con Pokémon Home En Pokémon Espada y Escudo Algo así Yo creo que va a ser algo de compatibilidades De Pokémon nuevos Pero no de DLC ¿Vale? DLC me parece demasiado Pero claro Si es suficiente para hacer un anuncio Pokémon nuevos pueden ser Pokémon Café Remix Mira esto Un Starly Shiny ¿Vale? No sé ni de qué va este juego hermanos Me pones aquí Pokémon Café Pokémon Sleep Y yo pues te digo lo mismo Pokémon Unite ¿Se viene actualización de Pokémon Unite? Seguramente algún Pokémon nuevo O algún modo de juego nuevo Se agradecería Porque la verdad Yo ya... Yo he jugado bastante Pokémon Unite Y ya estoy cansado del modo estándar Me gustaría un poquito de variedad Un modo de juego nuevo Estaría guay Pokémon P25 Music Video de Jaffel Bueno Este día lo podemos dejar pasar Pokémon Go Tour de Yoto Eh... Interesante Se verá Qué es esto Porque la verdad es que ahora mismo No tengo ni idea de qué consistirá Pero bueno Tour de Yoto ¿Se viene Let's Go Yoto? Nunca se sabe Día de Pokémon Novena generación Yo digo que algo de la novena generación Deberían decir Por favor Que llevan años con ello Llevan años sin sacarnos Una nueva generación Es verdad que van sacando Pokémon A cuenta gotas Con los juegos nuevos Que no sé muy bien A qué generación pertenecen Están en el limbo Son de la octava No entiendo nada Pero bueno Se viene aquí Eh... Digamos Noticia tocha Espero Nunca han anunciado juegos nuevos En el día de Pokémon Pero... Lo mismo ahora se calientan Y viene notición Así que nada más chicos Vídeo cortito Pero os quería avisar De la actualización Sobre todo De Diamante Brillante Y Perla Reluciente Porque es posible Que desaparezcan los glitches Es posible que no ¿Vale? Pero bueno Yo lo dejo caer por si acaso Así que Si quieres Básicamente no actualizar Pues te vendría bien Para poder seguir clonando Y teniendo dinero infinito Y esas cosillas Y nada más compañeros Espero que os haya gustado Dejad un super like De Compiturno Apretad ese botón Como si lo hubiera mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao